Me voy a desmayar No avanza Dios mío te va a pasar Me voy a desmayar Metido en esta cola No adelanta un paso desde hace media hora No sé qué es lo que pasa Le digo a Coselfina Parece que hay un carro quedado por gasolina Me voy a desmayar Metido en esta cola No adelanta un paso desde hace media hora No, 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 la cola no camina Me voy a quedar virado sin gasolina La cola no camina y estoy sin gasolina Yo te lo dije, Chepina Te hubiera quedado guisando ahí en la cocina La cola no camina y estoy sin gasolina Si no arranca mi coche Yo voy a llegar a la boda en la noche La cola no camina y estoy sin gasolina Oiga compa, que esos embotellamientos No serán cosas de los americanos Pues yo no sé, pero yo ya le puse alas a mi coche La cola no camina y estoy sin gasolina Por culpa de la cola, no voy a llegar temprano a la bola La cola no camina y estoy sin gasolina Y te lo repito, Chepina, te hubiera quedado allá en la cocina La cola no camina y estoy sin gasolina 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 La maldita cola ya no camina y estoy sin gasolina